Y bueno, vamos a cambiar de tema, porque si usted en alguna ocasión ha utilizado para localizar un punto geográfico, algún mapa, ya sea digital o de papel, sabrá que es muy común utilizar un punto rojo donde nos encontramos o algún otro lugar en específico. Y es que precisamente en ese punto rojo que identifica nuestra ubicación geográfica, es el elemento principal de la obra del oaxaqueño Frank Coronado, un fotógrafo y bloguero de viajes, quienes a través de la fotografía realizó una relación utilizando este recurso del punto rojo, capturando momentos que según sus palabras, al ser recordados nos llevan mentalmente a un lugar en donde almacenamos nuestros recuerdos. Para poder ser llevada a cabo esta exhibición, el fotógrafo viajó desde hace tres años con una pelota playera que inflaba y desinflaba para lograr transportarla de un lugar a otro, fotografiando y captando imágenes de lugares emblemáticos y significativos para él. La serie hasta el momento se ha realizado en 14 países diferentes, desde Francia, Bosnia, Canadá, India, Islandia y por supuesto México, lugares en donde Frank Coronado inició este proyecto fotográfico. El fotógrafo cuenta con una larga trayectoria en este ámbito, pues desde hace ya varios años se ha dedicado a la fotografía documental, proyectos de fotografía y por supuesto retratando costumbres y tradiciones de su tierra natal. Es un proyecto de fotografía conceptual que inicié hace tres años en un viaje precisamente y es un proyecto que yo considero que está vivo todavía porque es un proyecto que no he concluido, es un proyecto que llevo a distintos lugares. Lo que yo estoy intentando aquí con esta obra es lograr captar escenarios en los que yo estuve y colocar ese punto. Es decir, son paisajes que me han marcado y al final los marco yo con este punto que es como una geolocalización en el mapa. Una vez que yo vuelva a ver estas fotografías, conecto mis recuerdos con mis emociones.